La iglesia que conoces está a punto de cambiar. Se ha publicado el resultado del sínodo y es como un terremoto silencioso. Busca cambiar las bases, pasar de ser una estructura rígida a una comunidad viva y abierta, donde todos, si todos, tengamos voz y papel. Es el resultado de escuchar mucho y de dejarse guiar por el espíritu para construir una iglesia en la que cada uno cuente y nadie esté de adorno. ¿Listo para conocer esta nueva forma de iglesia? Quédate porque te desciframos los cinco puntos de este documento. 1. El corazón de la sinodalidad. Es hora de resetear. La iglesia no es una institución gigante, es un pueblo en movimiento, guiado por el espíritu y por cada persona que lo forma. Esta primera parte nos llama a una conversión de corazón, o sea, que dejemos de ir cada uno a lo suyo y aprendamos a caminar juntos. No es una llamada a la uniformidad, sino a valorar nuestras diferencias como una armonía. Aquí la sinodalidad se presenta como una auténtica unidad donde todas las voces cuentan, desde el más joven hasta el que lleva toda la vida en la iglesia. 2. En la barca, juntos. Sí, si seguimos cada una sola, la misión se hunde. Aquí se habla de renovar de verdad las relaciones en la iglesia. Nada de los laicos por un lado y los curas por otro, sino un equipo donde todos tenemos un papel. Imagínate una comunidad en la que hombres y mujeres, jóvenes y mayores, consagrados y laicos, nos escuchamos y nos apoyamos. Este apartado nos dice que hay que meterle mano a esas relaciones, a empezar a crear una iglesia que de verdad esté al servicio de todos. 3. Lanza la red. ¿Cansado de que todo en la iglesia se parezca tan opaco? Pues está a punto de cambiar eso. Esta parte impulsa que las decisiones se tomen con procesos claros y visibles para todos. Menos jerga, menos burocracia y más transparencia y responsabilidad. La idea es que se pongan en marcha mecanismos para que las decisiones no solo vengan de arriba, sino que todos entendamos de qué va la película y podamos participar. Aquí se empieza a hablar de una iglesia que rinda cuentas y se actualiza con un estilo sin tanto misterio. 4. Una pesca abundante. La iglesia no es un club local, es una red global y diversa que respira a través de diferentes culturas y contextos. Aquí se nos invita a aprovechar esa diversidad, a crear vínculos más fuertes entre todos los cristianos, no importa si son de una gran ciudad o de un pueblito perdido. Se habla de una iglesia que reconoce que cada lugar tiene su riqueza y que podemos aprender mucho de los otros. Se acabó lo intentar que todos encajemos en el mismo molde. La clave es celebrar la variedad de nuestra fe. 5. También yo os envío. Esto no solo va de ideas bonitas. La sinodalidad exige acción y preparación. Esta última parte nos mete caña recordando que somos enviados a cambiar el mundo, pero para eso necesitamos estar formados y bien despiertos. No vale con ser de espectadores. Toca remangarse, aprender y trabajar juntos para vivir una misión auténtica. La iglesia sinodal no es una teoría, sino un movimiento que necesita de todos para llegar a cada rincón. Pues bien, esto dice el documento. Ahora la pelota está en nuestro tejado. Este cambio solo sea real si nos atrevemos a implicarlo y a llevarlo a la vida diaria. ¿Estamos dispuestos a salir de la comodidad y a cuestionarnos y a crecer? ¿Nos comprometemos a hacer de la iglesia un lugar de escucha y misión? ¿O salimos como espectadores? Pasemos de la teoría a la acción, porque el cambio no venda solo. Like por la sinodalidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!